hola a todos mi nombre es loni y seguimos en este tutorial de diseño de iconos para web el día de hoy vamos a empezar a pensar en lo que es nuestro producto final vamos a estar viendo o vamos a definir primero que nada que nuestro icono pues se va a diseñar para pantalla muchas veces cuando estamos trabajando en diseños que van a ver para web o algunas aplicaciones tenemos que pensar que estos van a ser en una pantalla las pantallas pues como ya hemos mencionado antes son dispositivos los cuales manejan el perfil rgb al igual que manejan lo que es cuestiones de luz y resolución luego entonces tenemos que tomar en cuenta todas estas características de las pantallas para poder diseñar iconos para pantalla ya sabiendo esto pues vamos a empezar a ver las cosas que tenemos que definir desde el momento de que estamos planteándonos la idea de diseñar nuestros iconos para pantalla lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de formato para iconos estos dos pueden ser o vectores o mapas de bits los vectores son aquellos que son infinitamente escalables y son buenos para diseños sencillos estos pues podemos hacer un dibujo normal o una forma o una forma clásica o una forma básica para poder generar un icono y de ahí hacer varios el software popular para esto usualmente es el adobe illustrator o otro que pueden utilizar es el bohemian sketch pero pueden utilizar muchos más incluso hay quien utiliza corel draw y otros que en un momento dado ustedes pueden acceder a través del internet y pueden darles varias opciones para hacer iconos de vector otros tipos de iconos son los de mapas de bits que diferencia tienen que pues son dependientes de la resolución los mapas de bits como bien lo dice es una cantidad de pixeles los cuales están divididos o están repartidos en una retícula o un mapa de bits los cuales pues cada uno de esos pixeles tienen un color este como les comento pues depende mucho de la resolución y es bueno para arte complejo ya que podemos dominar diferentes matices diferentes gradientes incluso si queremos diferenciarnos un poco a la hora de estar haciendo nuestros iconos el software popular para esto pues es el adobe photoshop hay quien utiliza por ejemplo gimp también u otros tipos de software los cuales te pueden servir para hacer iconos de mapas de bits ahora bien ya tenemos los tipos de formato vamos a ver ahora lo que son los formatos de iconos qué diferencia tiene esto más que nada es lo que es la extensión nosotros cuando vemos algún archivo que está en nuestra computadora tiene un punto al final del nombre y tiene unas siglas o una o una parte de una palabra la cual es el formato de ese archivo aquí pues tenemos tres formatos principales los cuales se utilizan para los iconos uno es el svg el png y el gif el svg es un formato nuevo el cual está agarrando mucha fuerza a lo que es el diseño en lo que es cuestiones de vectores como les comento el svg es para vectores se puede escalar a cualquier tamaño como la condición que tienen los vectores sólo que este más que nada es basado en código a qué me refiero yo con esto nosotros cuando manejamos otro de los formatos que se manejaban de vector era el eps pero este svg tiene una una capa en su en su información en su metadata la cual está basada en código que ayuda a la conservación de ciertos datos que debe tener nuestro icono o nuestro diseño por lo mismo que es nuevo y tiene este tipo de especificaciones puede ser un poquito difícil de implementar al principio pero es uno de los que conservan mejor calidad y te permite hacer muchas cosas el siguiente y más usado es el png el portal de network graphic el cual pues es un mapa de bits que a diferencia del jpg que usamos generalmente soporta transparencias a esto que se refiere que nosotros podemos ver a través de la imagen de nuestro icono muchas veces necesitamos que nuestro icono puede estar encima de algo y podamos ver lo que hay detrás o lo que hay a través entonces el png es uno de los formatos más adecuados para esta situación así mismo puede manejar millones de colores y el tamaño del archivo entre estos tres es el del más grande o sea quiere decir que por la calidad que maneja pues tiene que utilizar mucha información dentro del archivo por lo cual esto genera que el archivo sea más grande o sea que pese más para nuestro disco duro o nuestro medio donde estemos transportando esta información el otro formato que se utiliza para iconos ya está casi en desuso pero realmente todavía se utiliza es el gif este igual es un mapa de bits que soporta también transparencias sin embargo este es el que menos conviene para esta tarea ya que la base del color realmente es muy baja como pueden ver tiene máximo 256 colores y cuando lo estamos utilizando puede ser que interfiera en los colores que están detrás entonces si tiene y soporta transparencias pero no domina lo que es el alfa que es un que es una característica que tienen las imágenes cuando manejan transparencias y así mismo por esto que es un poquito más simple el tamaño del archivo es más pequeño entonces dependiendo de lo que ustedes vayan a manejar puede ser el tipo de formato o la extensión que vayan a utilizar en sus archivos ahora bien conocer los tipos y formatos de tus iconos te permiten diseñar aprovechando sus fortalezas y debilidades si así es como pues ya vimos cada uno de estos pues tiene ciertas bondades o ciertas debilidades que dependiendo de lo que ustedes necesiten si van a hacer algo muy sencillo pueden utilizar gif si necesitan algo muy detallado pues pueden utilizar png o si quieren algo que va a estar estable todo el tiempo pueden utilizar sbg y esto dependiendo de lo que ustedes estén trabajando si es algo muy complejo o es algo un poquito más sencillo pueden utilizar vectores o mapas de bits todo esto correlaciona todas estas características para que ustedes puedan sacarle provecho y hacer mejores iconos de su diseño ahora bien cuando vayan a estar diseñando uno de los consejos que nosotros les damos es diseñar con una malla o una retícula es una costumbre o es una buena práctica cuando estemos dibujando o cuando estemos diseñando pensar que nosotros vamos a estar trabajando en pixeles entonces cada uno de estos cuadritos es un pixel que pudiéramos estar manejando entonces tengan en cuenta el tamaño de los pixeles que vamos a estar manejando dentro de nuestro diseño o dentro de nuestro icono y tomarlo en cuenta a la hora de crearlo luego entonces desde el principio hay que hacer una retícula cuando lleguemos a esa parte vamos a mostrarles las mejores prácticas para hacer una retícula ¿por qué es importante la malla o la retícula? como les comento cuando diseñamos iconos se debe utilizar una retícula que represente el tamaño por defecto del icono nosotros vamos a crear esa retícula pensando en el tamaño final no en el tamaño que se vea bonito sino en el tamaño que va a estar siempre ese icono este pues lo podemos manejar en múltiplos de 8, 10 o 16 cualquiera que represente la interfaz y la resolución de nuestro objetivo tenemos que tener en cuenta de qué tamaño va a ser ya sea de 8x8, 10x10, 16x16, 20x20 o 64x64 lo que ustedes gusten entre más complejo sea el diseño generalmente necesita retículas más grandes así es si vamos a estar haciendo un dibujo o un diseño que necesita mucho detalle quiere decir que vamos a necesitar más pixeles para poder notar ese detalle o que nuestro usuario se pueda percatar realmente del detalle que tiene nuestro icono así diseñar con estas consideraciones te resultará en iconos más efectivos y creativos ya hemos visto en el tutorial anterior que estamos tratando de hacer estamos tratando de hacer iconos efectivos para nuestros usuarios los cuales puedan ser útiles y realmente muestren nuestra creatividad ahora bien, tenemos que tomar en cuenta siempre tener diseños para alta resolución no siempre vamos a estar trabajando en pantallas que sean de no sé, 720x1280 o 1920x1080 tenemos que tener en cuenta también pantallas todavía mucho más grandes no siempre se van a ver por ejemplo en un teléfono que tiene todavía menos resolución entonces por ejemplo aquí tenemos dos iconos los cuales hicimos con el logo de Likloni y ambos tienen diferentes tamaños del archivo original como pueden ver de la izquierda originalmente es de 128x128 y este fue escalado a 4x para poder verlo en pantalla mientras el que de la izquierda el archivo original es de 256x256 y simplemente tuvimos que escalarlo a la mitad como pueden ver no se ve pixelado, se ve muy bien se ve bastante nítida las letras, se ven muy bien las curvas en este sentido a diferencia que el de la izquierda si se ve pixelado luego entonces las pantallas de alta resolución escalan en el diseño al tamaño solicitado entonces tenemos que tener en cuenta que el diseño debe tener el tamaño del objetivo para que aparezca definido y no pierda la calidad como tenemos en el lado izquierdo luego entonces otra de las consideraciones que tenemos que tener es también lo que es la administración del color nosotros tenemos que siempre fijarnos que estemos trabajando en RGB para evitar este tipo de casos como pueden ver en la imagen que está a la izquierda y la imagen que está a la derecha hay una variación del color el color es el que nos aparece en la imagen izquierda es un rojo vívido y resalta realmente a diferencia que el de la derecha es más opaco ¿esto por qué? porque al momento de crear el archivo se generó en CMYK y no queremos que tengamos cambios en nuestros colores al momento de diseñar o de entregar nuestro diseño final luego entonces tienen que tener muy en cuenta la administración del color ahora lo ideal es generar un archivo el cual nos pueda ayudar a definir nuestro trabajo o nuestro proyecto que vamos a trabajar el cual podemos hacerlo en una hoja de Word ahí te les voy a mostrar este es un ejemplo de un brief o una definición de proyecto el cual ustedes deben de manejar también siempre al momento de empezar un proyecto o cualquier proyecto de diseño es siempre muy recomendable que tengan por escrito cada uno de los puntos o cada una de las definiciones que vamos a trabajar dentro de nuestro proyecto luego entonces desde para qué va a servir qué es quién lo va a ver quién lo va a usar entonces es muy muy útil y muy importante que tengamos este tipo de material este tipo de archivos los cuales nos van a ayudar a definir muchas cosas desde el principio y no tengamos problemas con nuestro cliente todo esto es tanto para protegerse de ustedes que al cliente que esté bien definido qué es lo que quiere y qué es lo que le podemos ofrecer entonces simplemente pues vamos a tener un título diseño de iconos para web en este caso así se va a llamar este proyecto pero el proyecto es un ejemplo de una aplicación para corredores el cliente pues vamos a dejarlo como un cliente interno no tenemos que ponerle un nombre a este para este caso práctico ni los datos del contacto porque estamos haciendo un supuesto pero en este caso tendríamos pues los datos del cliente con quien estamos tratando a quien le estamos vendiendo la idea luego entonces tenemos lo que es el alcance qué es lo que vamos a hacer qué vamos a llegar qué es lo que vamos a lograr o qué se pretende de este diseño realmente aquí se define qué es exactamente lo que se va a hacer en este caso dice un pequeño conjunto de iconos para ejecutar la aplicación de seguimiento los iconos deben tener un tamaño base de 64 píxeles por 64 conversiones más pequeñas que leen hasta 16 píxeles a mí como recomendación yo incluso pondría no pequeño conjunto sino el número exacto pero para casos prácticos vamos a dejarlo así y con los necesarios aquí pues estamos definiendo algo en específico es rutas contacto diario y subir son funciones principales que tiene que tener este esta aplicación la cual se tiene que representar con unos iconos los formatos bueno la versión grande tiene que estar en SVG PNG GIF y ambos PNG y GIF tienen que estar a 128 y 64 píxeles las versiones pequeñas pues tienen que estar también en SVG PNG GIF y a 16 píxeles ambos muy bien aquí se definió realmente el formato que vamos a entregar luego entonces el propósito primario para qué va a servir esto bueno la aplicación en sí es de navegación y retención de información a qué servir con esto esta aplicación pues como les comento es como para corredores los cuales van a estar avanzando en su ruta y se debe generar una navegación o un avance dentro de nuestra posición global y retener esa información luego entonces el contexto primario a qué se refiere con esto para qué va a servir nuestros íconos bueno va a servir como decoración para marketing para la navegación dentro de las barras de herramientas y menús así mismo los íconos necesitan responder a múltiples tamaños de pantalla y usar versiones pequeñas cuando sea apropiado aquí estamos definiendo realmente pues todo lo que ya definimos con el alcance para qué va a servir ok ya tenemos qué es lo que quieres pero para qué te va a servir entonces esto nos ayuda para definir realmente cómo podemos sacarle más provecho o cómo se le va a sacar provecho a estos íconos y buscar que al final el producto sea lo más adecuado a lo que está necesitando nuestro cliente ahora bien nuestro cliente aquí ya nos definió también el público objetivo quién va a ver estos íconos quién los va a usar en este caso son corredores expertos en tecnología aquí nos están dando igual un dato el cual no tiene que ser muy específico o muy definido lo que estamos tratando de diseñar a qué me refiero yo con esto que podemos utilizar ya imágenes que en un momento dado ya son ya son usadas por la gente que suele utilizar equipos de tecnología entonces no tenemos que buscar que todos puedan interpretar nuestros íconos sino que sea algo que ya se haya podido utilizar en gente que ya sea usuaria de tecnología la edad de 18 a 55 años género neutral o sea que puede ser hombre, mujer o etcétera y alcance global aquí es un punto muy importante porque estamos tratando de que todo el mundo pueda entender nuestros íconos ya cuando nos dicen alcance global pues sí ya es algo importante ya quiere decir que no sólo en tu localidad lo tienen que entender sino en todo el mundo y como otra información adicional nos están dando una paleta de color en este caso son cinco colores principales que como pueden ver probablemente son los colores del logo o son los colores que utiliza ya la aplicación por default entonces tendríamos que acomodarnos a estos colores a la hora de diseñar luego entonces ya que tenemos definido toda esta información podemos empezar a crear la idea de cómo van a ser nuestros íconos ya con esto tenemos muy bien definido cómo puede ser nuestro proyecto o cómo podemos aterrizar nuestro proyecto bueno y como siempre si les gustó este vídeo por favor regálenos un me gusta y más que nada suscríbanse nos vemos la próxima semana un beijo un beijo Gracias por ver el video.